Aparte se ve bien mal. ¿Qué tienes, morrita? Tengo sida. ¿Qué? A ver, Trini, ¿cómo sabes? Mi mamita me lo pegó, pero el día se murió. Mira, morrita, tú necesitas otra medicina. Este jarabe no te va a curar. ¿Qué hacemos, gato? Nos hay que llevar. Yo sí le entro por mi... ¡Nel, don Nel, vámonos! No me mandas, gato. Yo le entro lo que sea por mi mona. Si yo pudiera, estudiaba para tener un salón de belleza. Es que me gusta peinar. Eres bonita, Toña, y buena. Ay, pero no hay que llorar, ¿eh? Mis pobres, tienes retearta tos. Es por el frío. No te va a dar frío a ti. Ay, Nel, yo ya me acostumbré. Y tú estás bien morrita todavía. Mira, si vendo bien los chiques, te compro un jarabe para ratos. Ay, eres coquilluda, ¿verdad? Pepe, vente a jugar. Pero, coquilla. Ándale, pues ven para acá, chamaco. Ay, Pepe. Ay, Pepe. Cuidado, cuidado. Chales, ¿qué le pasó? Nada, nada. Nada más hay que acostarlo. ¿Qué le hicieron? Toma, dale mono para que lo sienta. ¿Fuiste con tu mamá, gato? ¿Te vas a estar yesitos ahí? Ya ni la muelas, gato. Luego vengo. ¿Te lastimaron mucho, manito? Me quiero morir. Me quiero morir. Me quiero morir. ¿Qué tranza, banda? Pues nada, acá, morrita, acá. El yeso se quedó bien dormido. Hasta roncaba. Ya no hay tos. Está resacado de onda. Sí. No me pasa verte así. Siempre le echa re de hartas ganas. Pues sí, pero pues a veces me canso, morrita, me canso. Siento el odio clavado aquí adentro, aquí. Pues sácalo, gato. Mel, ¿para qué? ¿Para qué? Si todo está podrido. Para nosotros no hay futuro. Sí hay. A ver, ¿cuál? Algún día voy a tener un salón de belleza. Y cuando lo tenga, te voy a cortar esas greñas. Mel, si me dejo. A ver, préstame al pañale, ¿sí? Y vas a quedar bien chido. Bueno, me dejo con una condición. ¿Cuál? Mira, tú me cortas las greñas, pero me dejas manejar tu negocio con mi computadora que voy a tener. Va a estar bien bonita. Ah, cámara, pues si ni sabes escribir. Ay, menso, ahora hasta cibernético me saliste. Chale, chale, tú nunca me dejas soñar a gusto. Es que mira, cuando paso por el cibercafé, veo a todos los chavos bien entretenidos con sus computadoras nuevas. Taría padre aprender, ¿no? Ajá. Ay, nada más me diste el avión. Pero ¿sabes qué? Vámonos por unos pollos para la banda. ¿Sí? Oye, ¿pero te alcanza para un jarabe para todos? Sí. Este dinero que traigo nos lo ganamos el Yesitos y yo a pulso. Ya no lo vuelvas a llevar ahí, ¿sí? Cámara, pero vámonos al refine que me estoy muriendo de hambre. ¡Pues órale! Órale, pañale, ¿tú qué quieres? Lechita, un pollito, una tortita. Tú nada más pides, mi chavo. Yo creo que un pollito estaría bien, ¿eh? Pues sí, pues no le voy a complacer sus gustos, vean. Está re pesado, ¿no? Igual pesado. Es macho el que hace eso. Claro que no. ¿Seguimos caminando? 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 Mmm, está buenísimo, ¿eh? Mmm, espérate. Ándale, ándale. Tómate el jarabe. Ya, ya, pero... Sabe feo, ¿verdad? Pero pues ya, sin modo. Híjole, tienes de harta calentura. ¿Eh? A ver. A ver. No, hombre, pues sí. Aparte, se ve bien mal. ¿Qué tienes, morrita? Tengo sida. ¿Eh? ¿Eh? Padre, Trini, pues, ¿cómo sabes? Mi mamá, mi mamita me lo pegó. Pero aquí ya se murió. Mira, morrita, tú necesitas otra medicina. Este jarabe no te va a curar. ¿Qué hacemos, gato? Pues hay que llevarlo a un hospital, ¿no? Sí, ¿con qué dinero? Mira, aguántame. Muy chiquita. Te vamos a cuidar, ¿eh? Sí. ¿Y con eso alcanza? Pues sí. Y si no alcanza, el Yesus y yo conseguimos más, ¿verdad, Yesus? Pues sí, nosotros tenemos bar fácil. Mamá, no me lleven al hospital. Ahí te curan, Trini. Si te quedas aquí, te mueres. Y no queremos que te mueras. No. ¿Ustedes me quieren? Cámara, morrita, te queremos un chorro. Sí. Sí, manita, te queremos. Neto. Ay, bola de chillones. Ya vámonos a que le den medicina. Vámonos. Pero, Trini. Ustedes le acaben el pollo. No, 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 no. No me dejan pollo, que no me dejo. No, car, no te dejen que coman. Ándale, panzas, coman. Para, pato. ¿Quién sabe? A ver, Charly. ¿Vos a esperar? Sí. Ay, muy limpios, ¿no? Déjalo. Ustedes no pueden estar aquí. Ah, ching, ¿por qué no? Porque son menores de edad y están muy sucios. No pueden quedarse aquí. Bueno, es que, Charly, estamos esperando que el doctor nos diga sobre una niña enferma que está aquí. Ay, ya les creí, ¿no? No me engañan. Lo que quieren es quedarse a dormir aquí o robarse algo, ¿verdad? No se va a poder. Fíjeme, a mí no me asusta. Ya, vamos, ya, tranquilo. Mire, señor, yo sé que aquí atienden gratis a los niños. Porque yo aquí tuve a mi hijo. Mamá nos dice el doctor que onda y nos vamos, ¿sí? No, se lo alargan ahorita mismo. A ver, sártame si puedo. Ya, por favor, tranquilo. ¡Estoy pegando, por favor! ¡Llame a una patrulla! ¡No, no llame nada! ¡Ya, por favor! Es re fácil, Manu. Yo te voy a enseñar a bailar. Yo sé bailar. ¿A poco? ¿Qué sabes bailar? La quebradita. Ah, sos de fresas. La neta es el rock urbano. ¿Qué? ¿Te sabes la rola del niño que no conoce el amor? No. Uy, esa es mi rola. Me llega. Además, no sé bailar quebradita. Y yo sí, mira, es así. ¡Eh, eh, eh! Aquí estás, hijo del diablo. ¡Suscríbete al canal!